Invitazos el día de hoy, aquí está el color de la música en Orcella, Los Rojos. Les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estás, compañero? Muchas gracias, aquí andamos con todas las pilas y en temprano echándole ganas. Exactamente, que les encanta levantarse en temprano a Los Rojos. Bastante, y más porque a los músicos siempre madrugamos. Exactamente, un grupo que de verdad ha escalado peldaños rapidísimo, les ha ido muy bien, ya colocados en primeros lugares de popularidad a nivel nacional, les ha ido de verdad muy, muy bien. La verdad, muchas gracias a toda la gente que nos está viendo, nos ha apoyado bastante bien. Ahorita es el sexto sencillo, que es el bombón, que aún está apoyando bastante. Ahora que con la fiesta de Sembrina, las posadas y demás, se ha estado moviendo muy bien. Y bueno, la verdad, nos estamos muy agradecidos con todo el apoyo que nos han dado. Fíjate que los seguimos a través de las redes sociales, es increíble la gente, los clubes de fans, cómo los apoyan, la verdad es que los quieren mucho. Así es, bueno, ahorita ya tenemos varios clubes de fans en la República. Aparte de que vamos, la verdad, casi siempre las chavas nos hacen un club de fans y la verdad, pues, les mandamos un saludo a todas ellas, porque la verdad, sin ellas no somos nosotros nada. Es correcto, y el día de hoy, bueno, pues, traen un corte sencillo que se llama El Bombón, que aquí se toca todos los días en la Casa de Gente Regia, porque aquí tenemos al bombón Fernando Lozano, que la baila todos los días. Pásale, compadre, por favor. Oye, compadre, qué gusto, podemos saludarlos. Ah, bueno, que se conocen, que se les quiere. ¿A qué cargaste de bebé? A Toño, a Toño lo cargué, bebé. No, me cargaste. Y ahora, no, 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 lo que pasa es que estaba yo muy chavito y estaba en el gimnasio con su papá. Ah. Su papá sí es más grande que yo, pero yo tendría como 12 años, 11. Y ahí lo cargué. Oye, ¿cómo es el pasito? Porque aquí lo bailamos Lore y yo, además. Pero, ¿cuál es el pasito original? A ver. ¿El pasito original? Del bombón. Igual échate un salido con el... Échale. ¿Y la vuelta cuándo es? Ah, para el otro lado, yo soy zurdo, para el otro lado. Eso, muy bien. Ahorita le damos el reggaetón y todo. Con reggaetón y demás. Sí, ya está. Entonces, lo que queremos es que Fernando Lozano se quede aquí. No, no, no. El escenario es de Los Rojos. Me parece bien. Entonces tú, en otra parte vas a estar haciendo los pasos. Exacto, vamos a estar todos ahí juntos, haciendo los pasos. Bueno, y ahorita hay que la tiene que bailar con nosotros. Por supuesto. Todos juntos. Y claro que sí. Comparito, qué bueno. Comparo, pues también le damos la bienvenida. Y vamos con esto, que es el bombón de Los Rojos. Échale el color de la música norteña. Cuando veas que la chica se alborota y menea la cadera que parece licuadora, que es que llegó el bombón. Cuando veas que la chica se alborota y menea la cadera que parece licuadora, que es que llegó el bombón. Bailando, bailando, llegó el bombón. Gozando, gozando, llegó el bombón. Cuando veas que la chica se alborota y menea la cadera que parece licuadora, que es que llegó el bombón. Cuando veas que la chica se alborota y menea la cadera que parece licuadora, que es que llegó el bombón. Bailando, bailando, llegó el bombón. Gozando, gozando, llegó el bombón. Bailando, bailando, llegó el bombón. Gozando, gozando, llegó el bombón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!